... Bueno, acá estamos muy contentos en este espacio, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades que, bueno, con la ayuda del Gobierno de la Nación y por decisiones de nuestro Presidente, estamos inaugurando lo que es el punto digital. Hay una decisión muy importante en que la tecnología, la recreación y el cine lleguen a estos espacios a todos los lugares de nuestro país. Y bueno, Maipú hoy está inaugurando dentro de este sector, dentro de este nido, el punto digital, el cual cuenta con una sala de aprendizaje, que es la sala verde, con las 16 máquinas, más la máquina del profesor, para bajar todos los cursos que País Digital dicta y va a brindar, más sumado, eso se puede hacer individualmente, y sumado también a la articulación que docentes o profesores de diferentes instituciones pueden desarrollar en el punto digital, más también los cursos que vamos a dictar desde el municipio de Maipú. Ya tenemos gente inscripta, que lo ha hecho a principio de año, así que ya nos estaremos comunicando y coordinando con Carmen Morales, que es la directora del espacio y la coordinadora del punto digital. Así que ahí iremos articulando para el desarrollo luego de esta inauguración de este espacio. Tiene un espacio de recreación, que son las consolas, es la posibilidad de que un chico que no tiene acceso o no puede tener acceso a este tipo de juego, aquí lo va a encontrar en determinados momentos, organizaciones que va a haber, campeonatos, va a encontrar un lugar para la recreación. Como también está el proyector, para la parte de cine, para proyectar y para articular con diferentes instituciones locales, para conferencias, charlas, alguna conferencia directa que haya que hacer vía conexión, porque el lugar tiene conectividad, tiene la banda ancha de internet. Así que bueno, felices, felices de poder articular con la Nación y que la Nación llegue a nuestra comunidad con estos elementos que hacen que las distancias entre los individuos de nuestra comunidad sea más corta. Estrechar esta distancia y poder generar posibilidades y desarrollo. Sabemos que lo tecnológico es lo que está abriendo el camino en el mundo hace ya unos cuantos años y es necesario que nuestros jóvenes se inserten, nuestros niños y jóvenes se inserten en esto, como también darle el servicio a los adultos mayores para que les sea más fácil poder realizar un servicio, un trámite, aquí va a tener el espacio y el acompañamiento para hacerlo. El espacio alberga a mucha gente, un espacio muy grande para el crecimiento y el desarrollo del individuo. El desarrollo tecnológico que bueno, en los tiempos que estamos viviendo es tan necesario. Así que bueno, felices, felices de todo el acompañamiento y que la comunidad sepa que tiene un espacio para disfrutarlo y para hacer uso de él y poder capitalizarlo. Próximamente estamos también tramitando con provincia, con el Ministerio de Tecnología de la provincia, donde está el Ministro Lutondo. Vamos a tener también en el mes de agosto todo lo que sea la tecnología 3D, la máquina de impresión 3D, más la robótica, que también funcionará en la sala de aprendizaje de este espacio, de este nido. Es decir, la tecnología va a estar intercalada con el arte. Así creo que esto contribuye mucho al tipo de ciudadanos que vamos a tener. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito y al alcance de toda la comunidad. ¡Gracias!